¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Danza Kuduro! ¡Blo, blu, 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 blu! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Al rey! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. ¡Danza Kuduro! No me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza. ¡Danza Kuduro! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. ¡Danza Kuduro! No me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza. ¡Danza Kuduro! ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra. ¡Lucha! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. ¡Danza Kuduro! 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 Ionix! ¡Danza Kuduro! 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 ¡Danza Kuduro!